Acompañando acá a los vecinos, a Vivi, a Chupi, que lo hacen todos los años. Un día el niño multitudinario, acá en Virreyes Oeste, donde están todos los vecinos concurridos, integrados y contenidos por un montón de vecinos, de otros vecinos que ponen su tiempo para asistir y contener a todos los nenes, que podemos ver acá. Hoy, en estos momentos, donde en Argentina nos está pasando un momento económico, donde se ve duramente en los barrios las necesidades, que haya gente, vecinos, que aporten su tiempo, su dinero y un montón de otras cuestiones por el bien común, creo que es muy representativo para nuestra comunidad y es muy importante que nosotros nos acompañemos. Así que, a E, a Vivi, a Chupi y a todos los compañeros que fueron más de 20 días el niño que hicieron, con el acompañamiento del municipio. Bueno, a ellos mi solidaridad y mis felicitaciones. Hoy decidimos festejar el Día del Niño para los chicos del barrio. Ya lo venimos haciendo hace 12 años, con una super torta gigante, festejando para el barrio. Muy agradecida al municipio de San Fernando por el espacio que nos dieron, nos dieron el permiso, tenemos a las chicas de limpieza que están un poco ordenando lo que es la plaza, tránsito, o sea, todo acorde para que tengamos una jornada linda. Está todo muy lindo, gracias a Vivi, a Chupi y al municipio que ayuda, los chicos para que tengan el Día del Niño. Ya lo verán, están recontentos, todo el barrio está contento. Vinimos a celebrar el Día del Niño, la verdad que sin palabra, porque está hermoso. ¡Gracias!